hola a todos soy danny45 y esto es snow runner saludo a los más de 400 días suscriptores ya todos los que terminando este vídeo hoy vamos a hacer una pequeña prueba de conducción con la volvágen atlas r-line 2017 vamos a ver unas personalizaciones que le hice o por ejemplo de motor viene con un 2 litros turbo de 235 caballos le puse un 2 litros y medio turbo de 299 caballos la caja de cambio viene básica me le puse las no rana la suspensión la lv para poder meterle esa rueda que tiene viene con unas de 35 pulgadas que ahí se ven chicas pero son excelente para carretera excelente para todo terreno y excelente para barro al menos eso lo que dice ahí yo le puse una más grande de 39 pulgadas no sé si si no no son las mismas no son otras new news new five estas son buenas de verdad como dice ahí excelente en barro el cabrestante viene con un básico le pongo el largo autónomo es la camioneta con el motor apagado el el cabrestante funciona ahí dice que tiene para 40 metros de cabrestante le puse un neumático de repuesto va a ser pinta nomás no lo vamos a necesitar lo que es diferencial activable snorke no le pongo aunque tiene dos uno de cada lado pero no es necesario incluso por donde vamos a pasar que si hay agua añadido de chasis tiene esos fenders esos fenders que están ahí en los guardabarros tipo toyota muy toyota muy japonés esos fenders bueno acá en otros le pongo el armor que son todas esas esas placas como si fueran antibalas solo por hacer algo distinto nada más no lo necesita pero por hacer algo distinto se los puse y el parabrisa el parabrisa que es todo en rejilla también como si fueran anti anti motines anti anti algo que le tiren paragolpes trasero bueno tiene esos pero yo no le gusta ponerle paragolpes extra de los que ya trae a los vehículos al menos en madrana no rana fara antiniebla no precisa paragolpes delantero le puse esta el 3 para que no se modifique tanto la cara del vehículo y las llantas son esas no se pueden cambiar las forces new viene con este amarillo el mod que está bueno me gusta pero también viene con estos camuflados y ya que le puse esas placas de antibalas bueno va con un con un camuflaje ahí también pero tiene colores muy lindos como este rojo para mi gusto el amarillo le queda bastante bien a esta camioneta y negro también pero bueno va con el en este caso voy a ir con el camuflado la relación potencia peso es muy muy buena excelente la durabilidad es inmejorable el consumo es espectacular no consume casi nada esta camioneta la capacidad de combustible de 140 litros eso acá en el juego como en la vida real no es así presentada la atlas nos vamos a dar una prueba de manejo como ahora es de noche vamos a verle las luces buenas luces como casi todos los vehículos acá son como violeta no sea azul es violeta ahora vamos a pasar al día porque si no no vamos a ver nada vamos por dentro tiene ahí el parabrisas con esa rejilla que se ve muy poco para afuera andando pantallita consola central un par de butacas adelante si son 400 es un 4 plaza porque el del medio no debe ser bien duro eso ahí en el medio tiene techo techo vidriado techo solar decimos acá para los costados no se ve nada para afuera porque claro tiene esas placas de metal y se ve un bastante grande techo solar no suena mucho pero linda camioneta así alta con estas ruedas por supuesto hay otras otras configuraciones de neumáticos de suspensión de motor yo en este caso le puse cada quien que la pueda usar la pone como que a dar una vuelta a ver si escala si sube piedras si el neumático es para barro no para no para rocas pero no tiene ganas de subir esa roca una camioneta que en la vida real pesa unos 2000 kilos vacía puede llegar hasta 2700 kilos toda cargada a ver qué tal en el barro super bien en el barro la doble tracción es permanente el bloqueo diferencial si es en marcha baja no más no tiene tanto agarro ese neumático en asfalto decía que era excelente pero claramente no lo es no tiene tanto agarre ese neumático en asfalto trabaja muy bien la amortiguación trabaja muy bien la amortiguación ya andan por acá matrícula uruguaya como la configuración sorry como la configuración está para el barro vamos a llevarla al barro anda super bien en el barro anda super bien en el barro bueno amortiguación no es rígida para nada tampoco es super blanda quizás las ruedas le quedan un poquitito grande o justa en el pasarrueda ahí en el guardabarro entran justito oh man tremendo barro pero sale tremendo ese barro tremendo 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 igual una camioneta de 2000 kilos con 300 caballos no es la gran cosa no es la gran cosa 300 caballos de adentro no se ve nada así no se ve nada 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 los neumáticos se veían bastante lisos pero tienen un tremendo agarre aunque acá es como que pero acá le cuesta la vida y llora mucha agua, demasiada agua ok, atlas una sacadita con el cabrestante y seguimos vamos a hacerlo chapalear un ratito más a ver si por lo menos llega hasta el observatorio se ven como muy como de calle esas ruedas no se le ven dientes como un neumático para barro o todo terreno pero andan muy bien es un pantanal eso bueno brothers ahí se nos hunde la atlas yo espero que les haya gustado la camioneta el que pueda pruébela porque la recomiendo está buena está bastante buena no la he probado en nieve tampoco en mucha roca pero debe andar bien esta camioneta para la poca potencia que tiene yo les digo hasta la próxima y cuídense y y y y y